...un momento muy esperado, ¿no? ¿El de hoy? Sí, un día histórico, un día de fiesta para esta localidad, para todo el Partido General de las Heras y para la región. Gracias a la gobernadora, al Ministro Arlía, por esta concreción, por esta realización, y bueno, que va a cambiar y va a impactar tan favorablemente en toda la región. Realmente, si bien este acceso formaba parte ya del proyecto original, había pasado tanto tiempo, no se había podido realizar la obra, pero bueno, nuestro gobernador y nuestro ministro pusieron la decisión política que había que poner, la obra se realiza, se realizó, está próxima a inaugurarse en su totalidad, y bueno, la localidad de Plomer y General de las Heras tiene este acceso de casi 5 kilómetros de pavimento y también pavimentos urbanos, que gracias a la solidaridad del ministro y de nuestro gobernador se está construyendo, así que, bueno, realmente no tengo más que palabras de agradecimiento. Ministro, imagino que después de tantos dolores de cabeza que causó esta Ruta 6, hoy poder estar inaugurando los accesos y los diferentes tramos debe ser una alegría grande, ¿no? Sí, es una alegría grande, un orgullo, la confianza que depositó en mí el gobernador Daniel Scioli para llevar adelante este emprendimiento que es enorme, son 180 kilómetros de la Ruta 6, más todas las obras complementarias como el acceso a Plomer, la Ruta 39, la 193, es un lugar que estaba abandonado, que los camiones seguían pasando pese al destrozo que era la ruta, hoy por hoy vamos inaugurando parcialmente y para fin de mes ya vamos a tener toda la rehabilitación de la Autovía 6, porque va a quedar con manos de ida y de vuelta separadas, dos carriles por vía, y esto significa ni más ni menos que la oportunidad de instalación de parques industriales, de instalación de centros de comercialización, de logística, de urbanizaciones, de lugares de recreo, de esparcimiento, como vemos que ya empiezan a aparecer, o sea, puestos de trabajo, todo esto se resume en la posibilidad de que los pueblos crezcan y tengan más posibilidades de trabajo, y en el caso de la localidad de Plomer nos pareció que aparte del acceso teníamos que trabajar en el interior de la localidad, para que ir a la escuela sea más fácil, para que ir al centro de salud sea más fácil, para que desplazarse, para que los vecinos pudieran usufructuar no solamente del acceso y de la ruta, sino en la propia localidad con un pavimento que era muy difícil que llegara si no se daba esta circunstancia de una mega obra como es la Autovía 6, que nos permite reforzar con pequeñas obras y seguir avanzando, seguir progresando. ¡Gracias!